Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Están las 100, verdad? Eso espero. Mi nombre es Ezequiel González y hoy veremos el tutorial de Osana de Marco Barrientos. No quiero que este video dure media hora, así que vamos rápido. Las partes de esta canción son estas, así que vamos con el intro. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. El pre-coro es lo mismo, solo que no hace esto. Eso no lo hace, entonces quedaría así. Y antes de entrar al coro hace un redoble. ¿Cuál es? Es este. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. El coro. El coro. El coro. Más lento Y aún más lento El solo de guitarra Ese es fácil la verdad Es fácil Ahora el ritmo Que hace en el puente Más lento Y esas son todas las partes Que tiene la canción El intro El verso El pre-coro El coro El solo de guitarra El ritmo del Puente Puente Y por último El coro Que ya lo dimos Y ya está Esa es el video de ahora Espero que les haya quedado claro Si no les quedó muy claro Entonces pueden retroceder el video Todas las veces que usted quiera Hasta que se lo aprenda No hice este tutorial No hice este tutorial bien detallado Porque no quería que durara como media hora Si quieren un tutorial detallado pues Entonces déjenmelo saber en los comentarios Pero le he advierto que si quieren toda una canción detalladamente eso es como una hora Y es mucho tiempo Mucho tiempo Pero bueno Ustedes deciden Ustedes deciden Ustedes deciden Nuevamente muchas gracias Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete!